A esta hora enviamos nuestra señal a la actividad presidencial en el marco del Consejo Productivo de Trabajadores. Veamos. Transmitimos a esta hora cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, se suma al tercer encuentro nacional de consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en el contexto de la construcción del modelo de economía real que supera los efectos nocivos del bloqueo imperialista y que ha sido ordenado por el jefe de Estado y de gobierno en el avance de las tres R's.net, que se aplica y se apunta a la resistencia, el renacimiento y el revolucionar todo en esta época. Había que hacerlo todo en Venezuela. Es el momento de hacerlo todo. Las crisis nos enseñan la inventiva de la clase obrera, la innovación, el ingenio, darle mayor valor agregado a nuestras materias primas. Ese ha sido el sueño que nos dejó Chávez a la clase obrera. Y yo creo que este es el mejor momento. Aquí están las andaderas, aquí están las muletas, aquí están los bastones, aquí están las camas, aquí están las camillas, aquí están. Aquí están todo ese sueño del comandante Chávez que nos dijo que hay que hacerlo todo aquí. Y aquí está, Nicolás. Aquí está hecho en Venezuela, de la mano de la clase obrera. Estamos haciéndolo todo, todo, todo. Este es un bastón de ciego, un bastón que nos está llegando al país. Lo estamos haciendo los trabajadores de Alcaza, un grupo de trabajadores con la experiencia, que conoce del aluminio, que sabemos que con los tres aluminios que existen en el mundo, los tiene Venezuela y lo puede hacer todo. Es el momento. Tenemos las aleaciones todos, tenemos los temples, las láminas. Aquí hay que hacerlo todo. Llegó el momento de transformarlo todo. De revolucionar la producción. Así es, bueno, un saludo a toda Venezuela. Aquí nos han recibido de manera enérgica. Vamos al encuentro de los consejos productivos de trabajadores. CPT, que lo hace todo. El CPT es una buena consigna, ¿ves? Sí. El CPT, que lo hace todo. Todo, todo, todo. Aquí está, bueno, este es el espíritu que nos mueve a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. La clase obrera de Venezuela unida jamás será vencida. Con el poder obrero, vamos. Sí. Vamos. Hasta el cielo y más allá. Bueno, una belleza, chico. Cuando este muchachito salió, yo me tuve que esconder porque me eché a llorar. Claro. Y vi hacia arriba y veía, ¿sabes? Aquí estás tú. Aquí estás tú. Aquí está tu sueño. Así es. Ese es el sueño. Y aquí está todo esto. Bueno, sigamos adelante. Que Dios te bendiga, pues. Cuídate. Pa' adelante, pues. Vamos directo al set, al encuentro con los liderazgos de la clase obrera. ¡La clase obrera unida! Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para trochar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce, que corta al explotador. Y qué pasa acá al gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. Y qué pasa acá al gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que él está contento con revolución. Enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino pues. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que hay que aligerar la carga, que hay que aligerar la carga. Gringo, mojón, los obreros de Venezuela te dicen gringo y genti. Enseñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino, enséñame el camino. Busca al obrero en la fábrica, busca al que labra la tierra, busca y explica a la madre, busca al ciego de la calle. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la clase obrera! 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 ¡ hermanas, muy buena la canción para recibir este encuentro, excelente, bueno, mi saludo a la siembra del cantor, tan animado, ¿vale? Tan prendido, tan prendido, el café está aliñado. Hoy es lunes. Bueno, mi saludo, decía que quería agradecer al conjunto La Siembra del Cantor, liderado por José Luis Bermúdez, a los compañeros de La Siembra del Cantor que hace unos días, lamentablemente, Emirito, aquí está Emiro Delfín, guitarrista original del cantor del pueblo, Alí Primera. Emiro Delfín. Y el equipo de La Siembra del Cantor, recientemente y dolorosamente, perdimos de manera sorpresiva al otro acompañante, compositor y hermano de Alí Primera, Jesús Frankis. Honor y gloria, siempre presente a la memoria de este compositor del pueblo. ¿De verdad se nos fue de repente, José Luis? ¿Qué pasó, chico? ¿Por qué se nos fue así? Hola. Bueno, presidente, que todos, buenas tardes. Súbele volumen, no se escucha. Primeramente, quisiera agradecerle a usted, en nombre de la familia de nuestro camarada Jesús Frankis, por todo el apoyo que usted nos dio. De verdad que fue un apoyo invalorable. Ya Jesús venía de una enfermedad que había avanzado bastante. ¿Verdad? Yo no sabía nada, ¿vale? Sí. Y también, gracias al general Márquez, que nos dio todo el apoyo posible, hasta el día de su siembra. Estuvo usted presente, con el general Márquez allí, presente también. Bueno, honor y gloria. Recientemente, cuando cumplió años, 80 años, Alí Primera, me llegaron a mis manos, me las envió Ernesto Villegas, tres, cuatro biografías de Alí, tres, cuatro libros sobre la vida de Alí, y desde los años 70, aparecían inseparables, al lado de Alí, Jesús Frankin. Hoy, cambió de paisaje, debe estar tocando por allá y cantando con Alí. Y Emiro Delfín, aquí presente y siempre consecuente. Mi saludo a la siembra del cantor. Hay que seguir sembrando. Bueno, compañeros y compañeras, camaradas y camarados, qué bueno encontrarme con ustedes, en este tercer encuentro, Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, los CPT, C-C-C-P-P-T. Mi saludo, pues, camaradas, a todos. De verdad, me parece muy importante, Naum Fernández, es contigo la cosa, ya te dijeron, ¿no? Bueno. Ahora hablamos de eso. Me parece muy importante, quiero saludar al Ministro de la Juventud y el Deporte, Vicepresidente Social del Gobierno, Mervyn Maldonado. Saludar al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero. Rivero, concejal. Rivero, concejal. Mira, tiene público, ¿vale? Puede llegar, puede llegar a concejal. ¿Ah? Concejal de la Ayaguara. ¿Verdad? Quiero saludar también, invitados especiales, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Mayor General Miliciano, Carlos Leal Tellería. Saludar el Ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, José Gregorio Biomorghi. Sé por José Gregorio Hernández, ¿verdad? José Gregorio. También invitado especial, el flamante jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Sobre eso yo quiero decir algo que le recordé en estos días al compañero Mervyn Maldonado. Se está desarrollando de manera muy, pero muy exitosa y alegre los Juegos Deportivos Juveniles Nacionales. Tremendo juego. Tremenda calidad de los deportistas, los atletas. Pero entonces, cuando presentaban las delegaciones, decían, está compitiendo Miranda contra Falcón. Bien. Está compitiendo Anzuate contra Amazona. Está compitiendo el Zulia contra Distrito Capital. Entonces yo llamé a Mervyn. Mervyn, ¿Distrito Capital no tiene nombre? Sí, presidente, Caracas. ¿Por qué le dicen Distrito Capital? Y así son los periodistas. Estamos desde Distrito Capital. Esta tierra que estamos nosotros ahorita, tiene nombre. Y es un nombre maravilloso. Porque recuerda a los indios originales que vivían en esta tierra y su nombre es Caracas. Entonces en el medallero ponían, medallero, primer lugar, Miranda, segundo lugar, Distrito Capital. Yo les decía, ¿qué es eso? No vale, el Distrito Capital es la forma organizativa. El nombre es Caracas. Caracas. Entonces hay que reivindicar los nombres. Como es Barina, como es Cogede, como es Yaracuy, como es Carabobo, como es Aragua, como es Miranda, como es Anzuateí, como es Monaga, como es Bolívar, este territorio se llama Caracas. Además es la capital de la república. Es Distrito Capital y es municipio. ¿Ah? Valga esa reflexión, pues, para que le pongamos el nombre de Caracas a todos. La selección. ¿Quién ganó el béisbol? La selección de Distrito Capital. Hubieran dicho, otrora. No, quien ganó fue la selección de Caracas. Dicho sea de paso, valga la propaganda, Caracas no ganaba. Hubo Juegos Nacionales de 1980, en que este señor que está aquí era pitcher de Caracas en los Juegos Nacionales de Bolívar. Diciembre de 1980. En Bolívar. Ciudad Bolívar. ¿Ah? ¿Tú sabías eso? ¿Por qué lo sabías? Ah, de 1980. Mérida fue campeón en el año 2005. Y Mérida fue Mérida. Mérida fue una sorpresa. Casi gana la final. Bueno, mis saludos, pues, a todos, a todas. Saludos a los compañeros diputados. Will Rangel, diputado y presidente de la Central Bolivariana. Correcto. Bueno, el coronel Alfredo Mora Álvarez, presidente de la Corporación Venezolana del Café y presidente de Café Fama de América. Sede de donde estamos ahorita. La sede de donde estamos. Igual al coronel Pedro Tellechea, presidente de Pequibén. A Rafael Ríos, viceministro de Previsión Social y amigo mío. Experto, pues, en seguridad social, Rafael Ríos. ¿Dónde está el doctor Albiare? Bueno, dale mi saludo. Inseparable, Rafael Ríos y el doctor Albiare. Desde hace 23 años, de 1999, por allá en la constituyente, que nos encontramos junto al Chino Cam. Vamos a darle un aplauso a José Salatmat Cam. El Chino Cam, el Chino Cam, presente. A Osvaldo Vera, diputado de la Guaira y de la clase obrera. Al general de división Méndez Graterol, director del Consejo Productivo y del Cuerpo de Combatientes de la Milicia Bolivariana. Milicia Bolivariana, cuerpo de combatientes, clase obrera, a las armas, al combate, a la batalla y a la victoria. A la victoria siempre, clase obrera de la patria. Buen equipo de trabajo. Bueno, mi saludo a todas las mujeres aquí presentes. A todos los líderes y lideresas de las federaciones de trabajadores. Han tenido una sesión importante. Si me pudieran traer un cafecito recién colado, se lo agradecería. Por favor, miren, está la máquina de Café Fama de América. Yo quisiera empezar por ahí. Tenía tiempo que no venía, creo que del 2013. ¿Quién sabe la fecha cuando vine yo aquí? Creo que fue en septiembre del 2013. El tiempo pasa. Como dice la canción, el tiempo pasa. Jacobo, nos vamos poniendo viejos. Ah, aunque Jacobo se pinta la barba, la tiene negra todavía. Jacobo se disimula la barba, aunque se echa higotín. Para mantener su barba negrita hasta el fin. Higotín de Jacobo. También lo está denunciando públicamente, ¿verdad? Bueno, mis saludos a todos, compañeros. Yo quisiera que el coronel Mora Álvarez nos diera un reporte de la Corporación Venezolana de Café. Del papel de la clase obrera. ¿Cuántas marcas de café hay ahora en el mercado? Y del proceso de café Fama de América. Empresa de la clase obrera. Por favor, quítese el barbijo. Adelante, coronel. Muy buenas tardes, mi comandante presidente. A todas las autoridades de aquí que hacen presencia, mi respeto. La querida, la doctora Cilia Flores. En lo que usted dice, presidente, sí. Aquí en esta planta tenemos un CPT. Que en realidad ha fortalecido la producción en lo que es Fama de América. Hemos recuperado la planta con ese equipo. A pesar que las líneas, hay unas líneas en nosotros que son de máquinas alemanas. No hemos podido hasta el año pasado que logramos al fin hacer un contacto con ellos. Sin embargo, nos liberaron una tarjeta y nos bloquean la otra. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a adquirir la línea completa. Hay una máquina que nos están vendiendo en 45 mil dólares. Producción nacional. Bueno, y vamos al cambio directo para trabajar con esa planta. Ah, verdad. Tenemos por la corporación certificada 345 marcas de café. 345 marcas de café venezolano. Producidas por manos campesinas. Producidas y procesadas por manos obreras. Son buenas noticias que hay que dar, lealtellería. Que hay que dar a nuestro país. Porque trataron de llevarnos a la ruina económica. A la parálisis total. A la quiebra de Venezuela. A través del ataque. Más de 450 medidas de sanciones criminales. Promovidas por la derecha guaidocista. La derecha bobolónguica. Por la derecha extremista antipatria. Y bueno, ahí va Venezuela. Resistiendo. Un frente de resistencia por allá. Otro por acá. Otro por allá. Otro por allá. Toda Venezuela en resistencia. La R de la resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. Y ahí está. Resultado. 345 marcas y presentaciones de café diversificado en el país. Buena noticia. Continúa Mora. Por favor. Bueno, presidente. A un lado a eso. Hemos... Creado un plan de capacitación. Mira lo que llegó aquí. Ya va, ya va, ya va, ya va. Miren lo que llegó aquí. ¿Cómo era la canción, Silia? Silita. Mira, Silita también le llegó su café, chica. Silita la bonita. Ven acá, Silita. Ven acá. Sube por aquí. Ven acá, mi Silita. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Ajá, no, está bonita Silita. Mira. Por el aroma, yo lo sé. Fama de América, el mejor café. 345 marcas de café. Aquí estamos. Vamos avanzando, Venezuela. Salud, Silita. Salud, salud, salud. Caliente, chico. Me quemó los labios. Está caliente, pero esto huele exquisito. Esto es café venezolano. El mejor café del mundo, compadre. Continúa, por favor. Bueno, presidente, en ese mismo orden de idea, tenemos el plan siembra y plan de recuperación de café. Estamos sembrando a toda Venezuela de café. La última tarea que hicimos fue reunirnos con el gobernador del estado de Monaga, ¿verdad? Donde le presentamos el plan siembra y plan de recuperación del café de Monaga, que es un café de alta calidad. Claro, ya te fuiste a la producción en la tierra, pero antes de llegar ahí, no me quedó claro todo el tema que tú contaste al principio. Que la tarjeta, que te la vendieron, que no te la vendieron, que la máquina, que se paró, que no se paró, que te están vendiendo una máquina nueva, ¿dónde te la están vendiendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene los reales? ¿No tiene los reales? Echame el cuento completo para que aterricemos. Si tenemos el dinero, ya conseguimos la máquina en Acarigua, Producción Nacional, ya nos dieron la cotización y vamos a dar... Así, así, así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Yo siempre le digo a los ministros y a los presidentes de empresas, por real no se preocupe, porque real no hay, compadre. Va allí y busque sus reales. Muy bien, te felicito. Consiguieron sus reales, consiguieron la maquinaria, van a instalar su maquinaria y rompieron el bloqueo. Cero bloqueo. Fama de América, muy bien. Igualmente, la planta en Valencia, vamos a instalar una planta, una línea nueva de café. Fama América, 100 gramos. 100 gramos para incrementar la producción de café para los clubs. Igualmente, aquí sacamos 100 gramos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tiene que llegar el momento en que los clubs le lleven el cafecito seguro y completo a todos los 7 millones de bares. Tenemos que llegar. Leal Tellería, correcto. Mora. Bueno, mi presidente, en todas las plantas hay unas alianzas estrategas que tenemos, por ejemplo, en Huacara, donde nuestra capacidad está instalada de 1.200.000. Con los trabajos que hemos realizado, hemos modificado los porcentajes de alianzas. Ahorita vamos con el 40% de las ganancias. Ese 40% de las ganancias, nosotros de allí, del 70% de las ganancias tenemos que integrarlo al CENIAT, al Tesoro Nacional. Y el otro 30% lo vamos a reportar al Ministerio. Siempre y cuando, cuando nosotros saquemos nuestros costos, nuestra estructura de costos, para seguir comprando café. Bueno, y yo confío mucho, José Ramón, compañero, compañeros líderes y lideresas, precisamente tengo una confianza muy alta en que el modelo de gestión socialista surgido de los consejos productivos de trabajadores, el nuevo modelo de gestión, alineado perfectamente con las tres R's punto net, con la R de la resistencia, rendir, rendir, rendir todo. Con la R del renacimiento, recrear y hacer todo de nuevo para mejor. Y con la R de revolucionar, cambiar, cambiar, cambiar y crear lo nuevo. Rumbo a la nueva época de transición al socialismo. La explicación de las tres R's punto net tienen que ser prácticas. La otra vez un compañero, que no está aquí presente, no sé por qué, Torrealba, está creo que en la Dirección Nacional, me decía, oye, presidente, ¿sabes que X persona? Una persona que es dirigente, no sabía qué significaba punto net. Y yo le dije, bueno, aquí apenas estamos empezando a explicarlo. Pero estamos obligados a explicarlo en lo teórico, en lo político y en lo práctico. El nuevo modelo de gestión política, administrativa, técnica y económica de los CPT, es la mayor demostración de que las tres R's punto net van en el camino correcto. El modelo de gestión socialista, surgido de la CPT. Oído. Mervi Maldonado, tú que eres demasiado joven todavía. Es jovencito, Mervi Maldonado. Don Ahum, es la generación más joven, que tiene que completar su formación. Todavía esa generación joven tiene... José Gregorio, tú también tienes cara de ser de esa generación. Esa generación tiene un potencial hacia el futuro. Pero esa generación tiene que consolidar su ética, su moral, su honestidad y su capacidad gerencial. Su capacidad de dirección política, de conducción. Su capacidad productiva. Desarrollar la potencialidad. Por un lado, una sólida ética, una sólida moral, un sólido compromiso, una sólida espiritualidad, una sólida formación ideológica, y por otro lado, una inmensa capacidad de gestión, de liderazgo, de gerencia. Como me está diciendo el coronel Mora. Ah, Osvaldovera, Will Rangel, Jacobo, Bin Laden. Bin Laden que está enfermo de la rodilla. Hay que echarle cuchillo. Si quieres te vemos hoy mismo. Te vas conmigo y te meto en quirófano. Ah. Se asusta. Se curó aquí, nada más con nombrarlo. Ah. Yo tengo poderes curadores. ¿Cómo que se dice? Curativos. Tengo poderes curativos, mira. Te agarro y yo mismo te echo cuchillo ahí en la rodilla. ¿Qué estamos escuchando del coronel Mora? Que hay un modelo de gestión. Que producen para los CLAP. Que producen para el pueblo. De las 345 marcas de café que hay en Venezuela. Producto de la diversificación, del modelo productivo. En el rango de café. Fama de América es una de las más conocidas porque tiene 120 años de tradición. Todos nosotros crecimos con aquella cuña que pasaban por televisión, que ahorita cantábamos, Sil y yo. Con el aroma yo lo sé. Y todo el mundo sabe que sabe. ¿Verdad? Con Candelaria que anda por ahí. Ya la contratamos para hacer la renovación de la cuña. Bueno, mi abrazo y mi saludo. Me hubiera gustado tenerla aquí conmigo para darle un abrazo a la gran Candelaria. Ay, la vamos a dar un cargo. Ella, déjame contarte que cuando nosotros en 1997 iniciamos la recolección de firmas para legalizar el partido que iba a postular al comandante Chávez a la presidencia. Que luego se terminó llamando Movimiento Quinto República, Movimiento Quinta República, por propuesta del comandante Chávez. Cuando salimos a recoger firmas, una vez estábamos con Cilia, Freddy Bernal y otros compañeros en Chacaíto. Teníamos un kiosco y la gente veía en el kiosco la foto de Chávez y venía por cientos a firmar. Y de repente cuando veo en la cola, Candelaria, firmando. Y desde allí se incorporó a llamar a firmar por la candidatura de Chávez y siempre ha estado en el proceso revolucionario. Mi saludo a esa mujer legendaria. 60 años el de presencia en la televisión, por lo menos. Una mujer legendaria. Entonces, volviendo al tema. El modelo de gestión socialista. Es vital. ¿Por qué es vital? Porque nosotros tenemos que gestionar de manera eficiente, eficaz, las empresas, los proyectos económicos. Los proyectos económicos tienen un objetivo. Producir. Producir aluminio. Producir acero. Producir petróleo. Producir café. Producirlo al más bajo costo. Al mejor precio. Con la mayor calidad. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bien bueno que la clase obrera venezolana tiene clara la vía al socialismo que hemos tomado. La vía de la calidad, de la producción, del crecimiento económico, de la satisfacción de las necesidades del pueblo. Ahí tiene que estar la mente de la clase obrera. La patria. La patria, la patria primero. Y para que haya patria, tiene que haber una buena empresa. Para que haya patria, esta empresa tiene que ser bien administrada, bien conducida. Para que se dé lo que dice el coronel Mora. Confío que se da bien. Lo primero que ustedes ven es, bueno, cubrir sus costos y sus gastos. Y sus inversiones. Costos para producir. Gastos diversos. Entre ellos, bueno, toda la seguridad social, la salud, etc. El contrato colectivo. E inversiones. La máquina para producir más. El galpón que se le abrió un hueco. Inversiones. Para mantenimiento y para crecimiento. Eso yo no lo aprendí en Harvard. Yo lo aprendí en la candela, en el candelorio de la construcción del socialismo en Venezuela. Los costos, los gastos, los gastos imprevistos, las inversiones. Y una vez que cubres eso, de la manera más responsable y legal, le aportas al CENIAT lo que tienes que aportar. Y le aportas a tu ministerio de ascripción lo que tienes que aportar. Le aportas al POTE nacional. ¿Y para dónde va el aporte tuyo como empresa? Para impuestos sobre la renta. Aunque en general los trabajadores aquí en Venezuela no pagan impuestos sobre la renta porque le damos una excepción general. Pero ¿para dónde van los impuestos que los empresarios pagan? ¿Para dónde van? Para salud. Para convertirse en salud para el pueblo, en educación pública gratuita y de calidad, en viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, en obra pública, en salarios que lo vamos a mejorar este año. El salario de los trabajadores y el ingreso mínimo de los trabajadores y de la familia. Todo va para un gran pote de inversión social, de seguridad social, para las misiones y grandes misiones. Para allá es que van los impuestos. Y nuestra línea es cobrar más al que más tiene y cobrar menos al que menos tiene. O cobrar nada al que menos tiene. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? No, porque por ahí hay una campaña tratando de hacer dudar sobre el tema. No. La reforma que se hizo en la Asamblea Nacional es para cobrarle más a los que más tienen, a los millonarios y multimillonarios. Y ese dinerito que viene ahí, que ellos pueden pagar porque tienen bastante, la altellería, ellos tienen platica. Ese dinerito que le vamos a cobrar va a tener un efecto muy bueno para la inversión social de este año. Y un efecto bien bueno para el fortalecimiento del Bolívar. No se lo digan a nadie que quede aquí entre nosotros. Para el fortalecimiento del uso del Bolívar. Nosotros tenemos dos objetivos muy fuertes. Defender el uso del Bolívar y fortalecer nuestra moneda nacional. Y defender y recuperar paulatinamente y definitivamente el salario de los trabajadores. Dos objetivos. Defensa del Bolívar, recuperación del salario paulatino. Que han sido dos golpes de la guerra económica. Dos misiles. ¡Lum, lum, lum, lum! Toma notas, Osvaldovera. Para las ruedas de prensa que tú das. Está tomando notas, Osvaldovera. Está acucioso, ¿vale? Está disciplinado, Osvaldovera. Vamos a dar un aplauso, ¿vale? El hombre está disciplinado. Dos objetivos vitales, Will, compañero. Bin Laden. Dos objetivos vitales. Podemos defender la moneda, recuperar la moneda, reposicionar nuestra moneda en un proceso de uso multimonedas, multicomercio. Rodilla que tiene uno, dicen. Rodilla que tiene uno. Que los ha sorprendido a ellos. Y que ha permitido una recuperación del mercado interno, del comercio, utilizando la propia moneda de ellos. Y creando mecanismos. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta bancaria. Yo me reuní hace una semana con los banqueros, ¿verdad? Muy buena reunión con los banqueros. Me reuní con los banqueros, ahora me reúno con la clase obrera. Mi clase. Porque yo soy de una clase. La clase obrera. De Venezuela y del mundo. Soy un obrero. Por eso es que a veces hay alguna izquierda por ahí cobarde en América Latina que no nos entiende. Ellos solo entienden a la izquierda de caviar. No entienden a la izquierda exquisita. No entienden a la izquierda obrera como somos nosotros. De la izquierda obrera. De la clase obrera. De los patas en el suelo. De los que siempre hemos luchado en las calles. Y que no le damos ninguna concesión a las oligarquías ni al imperialismo. Esa es la verdad. La izquierda cobarde no la entenderá nunca. Allá ellos. Ahora, fíjense ustedes. Es muy importante todo este trabajo que estamos haciendo. Si por ejemplo, Pedro Pérez tiene una cuenta bancaria. Como autoricé. Hay más de 2.400.000 cuentas bancarias en divisas en el país. ¿Te sorprende, Wills? Tienes varios millones de dólares depositados legalmente por cualquiera. Hay cuentas bancarias de 30 dólares, 50, 100, 200. Pero pon tú que tú tienes una cuentica bancaria de mil dólares. Porque tienes un puesto, ¿qué te digo yo? De empanada. O un puesto de perro caliente. Y hamburguesa como la calle del hambre que hay. O tienes un Foxtrux. Que lo llaman así ahora, ¿verdad? Tú sí sabes de eso. Mervin sí sabe. Un Foxtrux. Y tienes una cuentica de mil dólares. Y vas a comprar en algún sitio. Por ejemplo, vas a un bodegón. Y haces una compra. Y la compra resulta que toda sumada te da 27.30. En dólares. Y la persona que te está atendiendo te dice, no tengo vueltos en dólares. Tú le dices, no me importa, te voy a pagar en bolívares. Y sacas tu tarjeta, de tu cuenta, pagas en bolívares exactamente la cifra en conversión en bolívares. Y no hace falta que te den vueltos. Y todo el mundo sale ganar, ganar. Ganas tú y gana el comerciante. Hemos ido buscando forma en la economía de guerra de ir adecuándonos de manera flexible y marchar firmemente hacia el objetivo. Una economía diversificada, productiva, en crecimiento y defender dos elementos claves. Defender la moneda cada vez más y defender el derecho que tiene la clase obrera venezolana a recuperar su salario digno, su salario justo. Y lo vamos a lograr. Paso a paso. Por eso es que... Coronel... Coronel Fama de América. El Coronel Fama de América. Todas las empresas del Estado. Empresas socialistas, empresas mixtas, empresas privadas. En este caso, el modelo de gestión socialista permite dejar las cuentas en azul. Las cuentas en positivo, en general. Y así debemos ser. Es un tema que tenemos que hablar. Revisar bien el modelo de gestión socialista. Todas las empresas tienen que ser productivas. A aquellas empresas que estén en rojo, tenemos que revisar. ¿Por qué? ¿Ah? Por acceso a la materia prima. Revisar y resolverlo. Por mala administración. Revisar y resolverlo. Por corrupción. Meternos con las bayonetas. Al combate y cortarle la cabeza a los corruptos. Estén donde estén. Llámense como se llamen. Bueno. Sigue rindiendo cuenta. Bueno, tenemos 279 torrefactoras. Cafecito. 279 torrefactoras en el país. Privadas. Por eso es que hay tantas marcas de café. Hay marcas que maquilan. Otras plantas tienen dos marcas de café. Otras sacan una. Esto nos ha permitido a nosotros tener problemas con la materia prima. ¿Por qué? Porque ahí vienen los aprovechadores. Los intermediarios. En la zona fronteriza. Sin embargo, nosotros estamos trabajando. Déjenme decirles una información. Desde el estado de Farcón. Hasta Azucar se produce café. Pero ni un grano de ese café. Entra en el sistema. ¿Por qué? Porque esos cafés se van para el Caribe. Entonces, ninguna de las torrefactoras del estado de Anzuate. Que es el estado de Monaga. Compra café ahí. Tienen que ir a comprar en los Andes. O en Sanárez, Lara o Portuguesa. Y el flete se le triplica. Entonces, estamos haciendo en los estados. Un estado mayor. Del café. Porque eso es... Sacamos una estadística. Y sabemos que eso tiene años así. Pero bueno. Aquí llega un yate. Un barco. Se estaciona ahí. Además que abastece combustible. Abastece de café. Verde. Y se lo lleva. Bueno. Eso ya lo estamos controlando. En el estado de Táchira. Con nuestro querido comandante Bernal. Gobernador. Siguimos el estado mayor. Y se prohibió. El tráfico de café. Hacia Táchira. En Táchira hay mucho café. Los productores de Táchira. Vendan su café ahí. Ahorita hay dos gandolas retenidas. Esas gandolas que se retienen. Las procesamos. Y vamos a decir, las pasamos. Al sistema de... De la alimentación K. Y... Y darle el 70. Estamos tratando de un 70-30. Amigo, antes. Ese 70-30 para poder controlar. 30 para nosotros. Y... 70 para nosotros. Y 30 para que agarre la gandola. Entonces, de esta manera hemos podido minimizar. Y ya las intentan leer. Eso es para tener la materia prima disponible para esas 200. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto con este tema. Aún más. Digo yo. Porque es un tema que se ha venido trabajando. Aquí está el ministro Leal Tellería. Esto es una tarea de Tarek El Aysami. El vicepresidente del gobierno para la economía. Es una tarea de gobierno recio. Para el ministro de Alimentación. Para el ministro de Agricultura. Nosotros tenemos los instrumentos legales. Y la capacidad... Para que el café venezolano no sea llevado en contrabando a Colombia o al Caribe. Y el café que se produce en tierra venezolana se quede en tierra venezolana. Y el que haya que exportar se haga de manera legal, organizada. Tome cartas en el asunto. Ministro Leal Tellería. Le informo hoy inmediatamente al vicepresidente de Economía Tarek. Al ministro de Agricultura. Y en 72 horas con el coronel Mora. Me organizan un plan perfecto. Para evitar lo que es la fuga de la producción. Muchas gracias, coronel Mora. Continúen en batalla. Fíjense ustedes. Tenemos en el país... 2.555... Consejos productivos de trabajadores y trabajadoras ya. 2.555. En el año 2017 dimos el primer paso. Y se conformaron 612 CPT. Luego en el año 2018. 2017 y 18. El año de las guarimbas. El año de la constituyente. El año de las grandes victorias electorales. 2018. El año de la victoria presidencial. El año que trataron de matarme. Directamente con un dron. Se conformaron 481 CPT. En el año 2019. En el año del Bobolongo. Se conformaron 986 CPT. La respuesta de la clase obrera al bobolonguismo. En el año 2020. 322 más. En el año 2021. El año pasado. El año del crecimiento económico. 144 más. Y este año. Llevamos conformado. 10 nuevos CPT. Para llegar a la cifra. De 2.555. Consejos productivos. De trabajadoras y trabajadores. Felicidades. Felicidades. En el año 2018. La asamblea nacional constituyente. Aprobó. La ley. La ley está pendiente. José Ramón. Del reglamento. Han pasado 4 años. De ahí la experiencia suficiente. Para hacer el reglamento. Yo le doy a usted. Señor José Ramón Rivero. A usted. Y solo a usted. La responsabilidad. De en 90 días. Presentarme el reglamento. Consultado con la clase obrera. Para aprobarlo en consejo de ministros. El reglamento de la ley. Orgánica. De los CPT. ¡Cúmplase! Bueno. Ustedes saben. Tenemos 10 puntos. O 10 vértices de trabajo. En los CPT. Estamos en conexión ahorita. Con CPT. De todo el país. En la videoconferencia. Esta modalidad bien buena. Que nos quedó. De esta época de pandemia. Mi saludo. En todos los estados del país. Incluyendo Distrito Capital. ¿Cómo? Ah, perdón. Incluyendo Caracas. Por si acaso. Pues, pues. Ahí sí estaban pilas ustedes. Incluyendo Caracas. Mi saludo. A los delegados. Que están presenciales. A los delegados. Que están. Videoconferencia. Son 10 puntos de trabajo y acción. El primero. La política de emprendimiento. Generación y protección del empleo. Fundamental. Para todos los trabajadores. Pero en particular hacia la juventud. Mervin. Toma nota, Mervin. Generación de empleo. Emprendimiento y protección del empleo para la juventud. Mervin. La defensa del salario. La lucha contra la inflación. Y el control de precios. Bueno, hablábamos ahora de eso. Tremenda guerra que hemos tenido. Y tremenda guerra que hemos dado también. Para resistir. Con los CLAP. Y con mil cosas. Con los bonos. Con los contratos colectivos. La conversión al petro de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras. Y el estudio de conversión al petro en las cajas de ahorro. Estoy de acuerdo. Convertir al petro todo lo que tenemos en las cajas de ahorro a los trabajadores. Claro que estoy de acuerdo. ¡Cúmplase! José Ramón Rivera. Te doy 90 días para que cumplas esa orden. ¡Bando! Está como el chiste, Jacobo. A la tercera. Lo agarra en la bajadita. ¡Quinto! Recuperación de las pensiones y políticas complementarias para proteger a los pensionados y pensionadas. Y todo el plan de salud. ¡Cexto! Nuevo modelo de convenciones colectivas. Creación del módulo de la nueva convención colectiva. Es vital. Yo estoy de acuerdo. Que todas las convenciones colectivas se adapten a un nuevo módulo. A un nuevo concepto. De una convención colectiva integral. De una convención colectiva para ganar la guerra económica. Y en ese sentido, me han propuesto aquí, hoy, tengo el punto de cuenta donde se somete a mi consideración la aprobación de la convención colectiva del trabajo para la industria petroquímica de Venezuela, Pekibem, en el marco de los consejos productivos de trabajadores. Y yo puedo anunciar a los trabajadores de Pekibem, aprobada la convención colectiva. Avanzar, avanzar, un nuevo concepto, un nuevo módulo integral para ganar la guerra económica. Aprobada, convención colectiva de Pekibem. Avanzar y vencer. Cúmplase. Cúmplase. Igualmente. En séptimo lugar, el Sistema Nacional de Formación de la Clase Obrera. Que formara toda la clase obrera, todos los trabajadores. La formación ideológica, la formación académica, la formación cultural, la formación técnica para el trabajo, la formación profesional. Formar, formar. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer en nuestra vida, en nuestro espacio vital, en estos años y los años que están por venir, es formar. Yo les pregunto, viendo aquí algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, cuál es la gran fortaleza y el porqué de la gran fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dos preguntas en una. ¿Cuál es la fuente de la gran fortaleza organizativa para el combate de la disciplina, de la cohesión, de la unión, de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cuál es la fuente? La formación doctrinaria, profesional, ideológica, institucional, la formación en el bolivarianismo. Ahí está la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahí tiene que estar la fortaleza de la clase obrera venezolana. Facilito entenderlo, ¿verdad? Del trabajador en su puesto de trabajo, que reciba la motivación, el folleto, que participe en los diplomados, en los talleres. Cada fábrica una escuela. Cada fábrica una escuela. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La Defensa Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana. Cuerpos de combatientes de la clase obrera. Noveno, la inserción y formación laboral en la gran misión Chamba Juvenil. Y décimo, la lucha contra el burocratismo. La corrupción y las gerencias antiobreras. A fondo, a fondo. Una gerencia antiobrera es una gerencia contrarrevolucionaria. Y debe salir, esté donde esté. Esté donde esté. Una gerencia antiobrera es una gerencia antibolivariana, antisocialista, contrarrevolucionaria. Bueno, vamos a ver con estas reflexiones que estamos haciendo. Los 2.555 consejos productivos de trabajadores han tenido un incremento del 128%. Quiere decir que son 2.555 empresas del país que tienen la bendición de los CPT. El 83%, 2.126 están pendientes por renovarse en la democracia obrera, la democracia de base. Bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo, el Estado Mayor de los CPT, para en los próximos 90 días, renovar todos los CPT del país que están pendientes en democracia directa de su renovación. Renuévense, cúmplase. Vamos a renovar. Hay un 1%, 21 CPT que está inactivo. Hay que llamarlos. Bueno, hay que llamarlos. Y activarlos. De verdad son cifras contundentes que nos llenan de gran fortaleza moral y de gran fortaleza política. Cómo se ha ido avanzando. Y yo sigo insistiendo. Compañero ministro. Compañero vicepresidente de lo social. Compañero ministro de la presidencia. Yo creo que el gran instrumento de construcción del socialismo, nuestro socialismo, no el socialismo... Hay unas palabras feas, pero no las puedo decir porque hay muchos niños que nos ven. Y Silvia se pone brava conmigo. Si no estuviéramos en vivo yo se las dijera. Y ustedes estarían de acuerdo. No es el socialismo del... Que se mete en la cabeza a alguien. No es el socialismo dogmático falso y fracasado. Ni el socialismo de los que nunca han trabajado y lo único que hacen es escribir, escribir. Nunca han trabajado con sus manos. Es el socialismo de lo concreto. El socialismo obrero. El socialismo del trabajo. El socialismo productivo. Nuestro socialismo. En este campo, en el ámbito de la economía. Creo que los CPT son el gran instrumento para construir nuestro socialismo. Son el instrumento venezolano. Es la vía venezolana al socialismo económico y productivo del siglo XXI. Los CPT. Entonces yo quiero estar conectado con los CPT. Ministro Márquez, por favor, pónganlo en su agenda. Y pónganlo en las propuestas que me hacen de agenda. Nosotros deberíamos tener y mostrar, como estamos mostrando hoy aquí en Fama de América, y hemos hablado del tema del café, nosotros deberíamos tener mínimo cada 15 días una jornada de trabajo con un CPT productivo en su fábrica. Viendo sus resultados, viendo el modelo de gestión, viendo el producto, viendo las dificultades, o escuchando la crítica, escuchando la autocrítica, escuchando las verdades. Mínimo, mínimo, digo yo. Mínimo. Quiero saludar a la alcaldesa del Distrito Capital. ¡Ahhh! A la alcaldesa de Caracas. Nuestra camarada, Carmen Teresa, la alcaldesa que a Caracas interesa. Nuestra, la invité especialmente, porque subiendo por la avenida principal de la Yaguara, vi la vía muy deteriorada, vi unos huecos que abrieron y los dejaron abandonados. Y entonces llamé por radio a Nahum, a la alcaldesa, y ellos me dieron una explicación. Y yo les dije, en 24 horas, tiene que estar reparada esa avenida principal para subir de la Yaguara al Junquito. Entonces, por eso ellos están aquí. Vamos a echar un recorrido a Caracas ahora. Caracas está bonita. Está renaciendo Caracas. Las tres R's perfectas aplicadas a Caracas. Las Caracas de la resistencia, las Caracas del renacimiento y las Caracas de la revolución que cambia todo. ¡Punto! Nax. Levante la mano quien no sepa qué es Punto Net. Ah, bueno, ahora yo le voy a dar la palabra a cualquiera de ustedes para que me lo explique. ¡Ah! Se asustaron. Ahora se van a levantar la mano. Punto Net. Nueva época de transición al socialismo. Tome nota, Ministro Márquez. Vamos a visibilizar los CPT. Vamos a contribuir desde la Presidencia de la República a darle más poder a los CPT para las 10 líneas de lucha. Más poder a los CPT. Ahora que la Central de Trabajadores está convocando a un Congreso de la clase obrera, yo quisiera que a Will Rangel le dijera, en estos días leí la palabra y no le dijiste nada a la gente, el día del acto, explícale cuándo va a ser el Congreso, cómo se van a elegir los delegados y cuáles son los resultados esperados en el Congreso de la clase obrera venezolana. Adelante, por favor. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente, efectivamente hay una Comisión Nacional desarrollando todo el programa con una serie de ponencias, participaciones. Precisamente esta etapa que vivimos este fin de semana con los CPT Productivo, en el tercer aniversario, es parte precisamente de eso. Nosotros tenemos aquí un primer papel de trabajo que nos dice de una instalación entre el 2, 3 y 4 de marzo próximo, donde por supuesto nosotros esperamos contar con su presencia. La Comisión de Preparativos de este Congreso y la Dirección Nacional de la Central Bolivariana hemos decidido, Presidente, colocarle el nombre a este Congreso de un extraordinario amigo, un amigo de siempre de nosotros, José Chino Khan. O sea, el Congreso de la Central se va a llamar José Chino Khan en homenaje a nuestro hermano, un igual a nosotros que conocimos y que en muchas oportunidades fue guía para nuestras luchas. Y bueno, le decía que la instalación 2, 3 y 4 de marzo, con una primera etapa para el 30 de abril, o sea, para la actividad del 1 de mayo tendremos una primera etapa, vamos a hacer un recorrido nacional para consolidar en las bases el documento, este documento que se lo vamos a hacer llegar para que es un primer documento, vamos a consolidarlo con una gira que vamos a arrancar esta semana para tener todas las propuestas y que sea el consenso desde las catacumbas, de las bases, para que un cierre posteriormente en noviembre, en el aniversario número 11 de la Central Bolivariana, que por supuesto siempre recordamos, presidente, aquel 5 de febrero que estuvimos en la Plaza Bolívar cuando fuimos convocados por usted a la Casa Amarilla para, con el presidente Chávez, lanzar esta idea, esta idea que terminó con las tendencias, todas estas cosas que había, hizo una unidad para crear la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, nosotros, por supuesto, presidente, conscientes de nuestro papel histórico, los CPT y todas las formas de organización que existen son partes del Congreso. Nosotros estamos empeñados, presidente, también en hacer de una nueva economía, una economía en el territorio, como le dije, la unidad entre los campesinos, los trabajadores y las comunas, el poder comunal, hacer una nueva economía, como una alternativa quizás ante las zonas económicas especiales, por todo lo que hemos debatido con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, como central, lo que significa las zonas económicas especiales para la clase obrera y sobre todo en socialismo. Entonces, bueno, eso es parte de los debates, presidente. Esos debates no se van a quedar en Caracas. Nosotros vamos a estar por las iras por todo el país, como también vamos a hacer para el tema del reglamento. Nosotros vamos a preparar un programa para presentárselo al compañero ministro Serramón Rivero. Como usted nos está dando 90 días, bueno, nosotros vamos a dar esa batalla con los CPT en el territorio para que enriquezamos lo que va a ser el reglamento de los CPT. Y por más parte, por supuesto, del Congreso también, de la central. Bueno, yo quiero participar en toda la fase del Congreso. Perfecto, presidente. Y quiero que, fíjate... Le quiero hacer entrega de este... Venga para acá. Servicio. Está bien. ¿Estás vacunado? Sí. Sí. Y probado. Y probado. ¿Quién te probó? Hoy me hicieron las pruebas, presidente. Ah, ok. Te hicieron las pruebas. Bueno, está bien. Eres un hombre probado, pues. Por supuesto. Por la PCR. Por la PCR, presidente. Bueno, aquí está. Segundo Congreso de la Clase Obrera. José Chino Cam. Consolidar la patria bolivariana para construir el socialismo. De marzo a noviembre del 2022. Estudios, instalación 2, 3, 4 de marzo. Muy bien, gracias. Gracias. Hay que construir todos los instrumentos para el socialismo bolivariano. Nuestro socialismo. Nuestro comandante Chávez definió, delineó y echó a andar. En muchos casos, nosotros estamos innovando sobre una línea central. Innovando sobre los nuevos tiempos, los nuevos retos. Innovando, ¿verdad? Vamos a ver. Me dicen que ha preparado un videíto. Vamos a verlo. De los cuatro años de los CPT. Vamos a ver cómo nos veíamos. Cómo nos vemos y cómo nos veremos. Video de los cuatro años de los CPT. Vamos a verlo. Adelante. Los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras celebran cuatro años impulsando la producción del país a través de la organización. El 8 de febrero del año 2018, la Asamblea Nacional Constituyente oficializó la Ley Constitucional de Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras como instancia que impulse y eleve la producción a través de la organización. Con los CPT hemos dado en el clavo y es nuestro modelo. Lo descubrimos nosotros, lo creamos nosotros. Es nuestra creación heroica. Y convertir toda esta fuerza en una ley constitucional que le dé poder a los consejos productivos de los trabajadores. Le dé poder a la clase obrera. Nosotros tenemos que seguir por esta senda, por este camino. Construir una poderosa democracia obrera. Y con la constitución en la mano. Hacer valer y defender los derechos del pueblo. La ley tiene como objetivo principal impulsar la producción de todo el aparato económico venezolano en materia de abastecimiento, comercialización y distribución de bienes y servicios de la población. El poder debe estar en manos directas del pueblo. Y nosotros debemos construir desde el gobierno los instrumentos para que la clase obrera tenga el poder en sus manos. Avancemos con amor, con trabajo, con producción, en paz, hacia la Venezuela potencia. ¡Que viva los consejos productivos de trabajadores! ¡Viva los consejos! CPT C-C-C-C-PP-P-T-T-T CPT Ahí está la experiencia. Fíjate, por aquí tenemos a unas voceras, mujeres de los CPT Yo quisiera que conversadito nos están escuchando miles de personas en Venezuela y en el mundo porque hay muchos venezolanos que viven en Colombia, en Perú, en Chile, que se conectan por su teléfono y ven todos nuestros programas, se conectan en su tableta o después lo ven en el canal de YouTube, se conectan por Instagram, por Facebook Live, por Twitter, por Periscope, etc. Así que conversadito, aquí tenemos a Rosa Yaqueline Peña Paricio, que viene de los CPT de Mérida, y tenemos a Nubifrec Isabel Rojas Tapia, Nubifrec viene de Aragua, ellas son miembros del CPT en el caso de Nubifrec, es coordinadora nacional del Estado Mayor de los CPT del Cemento. Y Rosa de los CPT de Mérida, cuando dije conversadito necesitan dos micrófonos, eso viste, buenos conversaditos muchachas, ¿cómo están ustedes? Si quieren se quitan el tapabocas para conversar sobre este segundo encuentro, ideas principales, conclusiones, reflexiones y propuestas, adelante. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes a todas las autoridades presentes y a toda la clase trabajadora constituida como Consejo Productivo de Trabajadores de nuestro país. Saludos. Señor Presidente, efectivamente en este encuentro, tercer encuentro de la clase trabajadora, organizados como CPT, existió la participación de un promedio de 600 trabajadores constituidos en diferentes mesas, 38 mesas, salas instaladas a nivel nacional, 7 mesas presenciales que se dieron en la Escuela Nacional de Planificación. Allí se arrojaron diferentes propuestas para presentarle a usted en esta oportunidad. Principalmente, usted ya lo nombró y para nosotros un agrado, le íbamos a solicitar el reglamento de nuestra ley constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores. Leí la mente, pues. Sí. Pero, ayer... Estábamos conectados mentalmente, Rosa. Allí hubo un detalle, señor Presidente. Usted dio tres meses. Ahí está el detalle. Usted dio tres meses. Nosotros en las mesas aprobamos en un mes tener constituido ya ese reglamento. Corrijo. 30 días para el reglamento. Aprobado. 30 días. Comenzar esa gira de debate en todos los estados y en todos los sectores para fortalecer allí ese reglamento. Donde nosotros allí queremos reflejar es la participación protagónica de estos CPT en el área administrativa de todas las empresas. Específicamente allí, más que todo en la del Estado, en las mixtas, que nosotros como trabajadores, así como estamos en producción, participar en el área administrativa y en el plan de inversión. Por eso nosotros lo que estamos aquí. Aprobado. Hacia allá es que hay que avanzar. Ese es el modelo de gestión. Claro que sí, hay que garantizarlo. Y es donde el gobierno tiene que ponerse las pilas, donde el vicepresidente Tare tiene que ponerse las pilas, los ministros tienen que ponerse las pilas, para que el modelo de gestión incorpore con una voz definitiva en los niveles de administración y planificación de todas las empresas, de todos los CPT del país. Aprobado. Excelente. Presidente, también se propuso crear una instancia nacional donde nosotros, como Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, reportemos todas las dificultades, también las fortalezas que tenemos allí. ¿Eso no existe ahorita? Una instancia nacional como tal, para nosotros... Para reportar no existe. Y hacer las articulaciones. Está bien. Yo quiero estar incorporado en esa instancia nacional para saber todos los reportes de ustedes. Entonces yo encargo al ministro de la Presidencia, general Jorge Márquez, en el marco de la construcción del nuevo sistema del 1x10 del buen gobierno que estamos construyendo, que voy a lanzar muy pronto el 1x10, lo vamos a lanzar muy pronto para abrir las compuertas del gobierno al Poder Popular. Entonces, en el marco del 1x10, nosotros podemos abrir un departamento solo para la clase obrera, sus denuncias, sus alertas, sus propuestas. Vamos a hacerlo, pues. Excelente. Pero también vamos más allá, señor presidente. De esta instancia, también queremos involucrarlos mediante la tecnología, así como usted lo ha manifestado nosotros, involucrarnos allí para tener relación con el CLAT. Nosotros, como Consejos Productivos de Trabajadores, integrar el CLAT y las comunas. Entonces, mediante esta instancia y mediante este mecanismo, a tener esa articulación en conjuntos, trabajadores, comunidad, CLAT, pueblo. Correcto. Muy bueno. Excelente. Fíjate, en el 1x10, en el Estado Mayor, ahí central del 1x10, articulamos CLAT, CPT y comunas. Entonces, ya está dada la idea, pues. Adelante, Rosa. Excelente. También, en esas mesas se presenta, ya usted también lo mencionó, y es un reto también para nosotros, es un compromiso de los trabajadores, aprobar el despliegue para la re-legitimación y renovación de todos los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras que se encuentran vencidos. En este caso, estamos hablando de 2.126 CPT a nivel nacional. Me les adelanté. También, señor presidente. Llevo un paso, dos pasos, tres pasos adelante. Como decía el Che Jacobo, ¿te acuerdas? Eso te lo enseñé yo a ti. Todo esto, todo este despliegue de acción, donde nosotros nos involucramos todo en el marco de las 3Rs NET, específicamente en el renacer y la revolución de los Consejos Productivos de Trabajadores de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Correcto. En las empresas. Formalizar la incorporación de los voceros y voceras de los CPT en las juntas directivas de las empresas, con participación en las reuniones de planificación, evaluación y seguimiento a la producción y distribución, ya que nosotros hacemos parte de toda esta producción del aparato productivo de cada entidad, y por lo tanto queremos dejar ahí establecido ese protagonismo en todas las instancias. Correcto. Impulsar en las entidades de trabajo, centros de investigación y desarrollo, aplicando ingeniería inversa a las piezas y partes para lograr la sustitución de importación. Correcto. Eso ya se viene realizando, sin embargo lo queremos hacer nacional e impulsarlo en todas las entidades de trabajo. Bueno, eso hay que articularlo con nuestra científica, ministra de Ciencias, presidenta de la Comisión Presidencial de Ciencia e Innovación, la doctora Gabriela Jiménez, debe articularse personalmente en esa iniciativa. Por favor, encárguese, vicepresidente Mervi Maldonado. Excelente. Como el órgano rector, crear una estructura, el ente rector que atiende y reciba los reportes de los EPT, como lo veníamos mencionando, fortalecer la producción en la economía comunal y las empresas en manos de los trabajadores, a través de la acción de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, para procurar el acceso a un financiamiento oportuno y justo, a través de un fondo administrado por el Ministerio de Financias y el Ministerio del Trabajo. ¿Un fondo de qué? Un fondo que podamos nosotros, en este particular, señor presidente, le hago el conocimiento, represento a la empresa Alinafut, empresa que está bajo el control obrero desde hace seis años. Ha sido para nosotros muy difícil llevar las riendas de esta empresa, por no poder optar a recursos, a recursos para nosotros garantizar la operatividad de esta empresa. Bueno, para eso es el ministro de Industria. Nosotros tenemos fondos, porque tenemos el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro. Ministro, esos tres bancos tienen que ser los tres pulmones para darle oxígeno a todos los CPT del país. Hay que garantizarlo. Usted me reúne a los presidentes de esos tres bancos y que vaya el Estado Mayor de los CPT y me hacen un plan especial de financiamiento solo para los CPT. Porque esos bancos tienen los mecanismos, los recursos para apoyarlos. No puede ser que un CPT, como que dice Rosa, pariendo. Toca una puerta, se la cierran. Toca otra puerta, se la cierran. Toca otra puerta, se la cierran. Eso se llama indolencia. Y tenemos que acabar con esa indolencia. Más daño le hace a la revolución la indolencia de alguna gente que el propio imperialismo. Hay que cambiarlo todo. Revolucionar. La R de revolucionar. Cambiar las instituciones indolentes a los funcionarios indolentes y construir nuevas respuestas para la clase obrera y para el pueblo. Lo encargo usted. Me da respuesta rápida. Rosa, adelante. Presidente, sí, mediante los consejos productivos de trabajadores. En este caso le hago mención de la empresa que represento, Alinafo Control Obrero. Pero así como estamos nosotros, hay varias empresas que están en manos de los trabajadores. 100% Control Obrero y donde hemos tenido esa dificultad. Por eso se presentó esa propuesta de crear ese fondo. Pero con las líneas que usted está dando, confiamos en usted. En vez de buscar un inversionista extranjero, queremos trabajar con usted. Que usted sea nuestro pionero allí de inversión y sacar esta experiencia de las empresas en manos de la clase trabajadora todo un éxito. Porque los trabajadores sabemos administrar, producir y empoderarnos de cada espacio. Me gusta mucho ese espíritu, Rosa, de verdad. Te felicito. Deben estar aplaudiéndote ahorita ya en Alinafoots, en Mérida, la héroe. Ahora, ustedes van a evaluar José Gregorio. José Gregorio, mira. Su ángel protector. Te nombro, José Gregorio, ángel protector de los CPT a partir de hoy. José Gregorio, José Gregorio, no me vayas a fallar. El Estado Mayor, en el Estado Mayor está José Ramón Rivero. José Ramón y José Gregorio. Los dos cheitos. Adelante. Ustedes me dicen si es necesario. Yo en este momento creo que no. si es necesario crear otro fondo. Tenemos los fondos para la pequeña y mediana industria. Tenemos los fondos de cada banco. Tenemos la cartera crediticia para la pequeña y mediana industria. Tenemos los instrumentos, José Gregorio, José Ramón, Rosa. Tenemos los instrumentos. No hace falta, creo yo, en este momento, pues, ustedes lo evalúan. crear otro fondo. Porque existen los bancos, los fondos y los recursos. Lo que no existe es la conexión con la clase obrera de base. La desprecian. Algunos funcionarios desprecian a los obreros, desprecian a la clase obrera, desprecian a los trabajadores. Tienen una actitud burocrática, indolente. Y hay que cortarle la cabeza y que salgan de aquí. Que se vayan y que venga gente que de verdad venga a escuchar, a atender, a ayudar. Como dice Rosa, ellos saben lo que hay que hacer. Y cada realito que tú le prestes o inviertas en estas empresas se multiplica por mil. Se multiplica por productos, producción, generación de empleo. Bueno, Rosa, ve redondeando porque se nos está yendo la tarde. Rosita, Rosita. Gracias, señor presidente. El seguimiento a la producción... ¿Cuántos puntos te quedan? No, me quedan solamente dos, señor presidente. Ah, ok. No 15. No, me quedan 15 punticos, presidente. Crear una plataforma tecnológica comunicacional asociada al sistema patria que procese los reportes de la producción y permita el enlace de los distintos CPT en una región o un sector. Crear un sistema estadístico productivo como organización del Estado Mayor de los CPT de todas las cadenas productivas y avanzar con las escuelas venezolanas de planificación, con el polo científico, con la Contraloría General de la República y con todas las instituciones económicas del país para chequear y tener detalles para producir organizadamente, para dar respuesta a las necesidades reales del pueblo y del desarrollo del país. Sistematizar un plan nacional de producción y abastecimiento sobre las bases del plan de la patria, señor presidente. Más nada, pues ahí está la propuesta. El pueblo sabe lo que hay que hacer, la clase obrera sabe lo que hay que hacer, sabe dónde hay fortalezas, dónde hay debilidades, dónde hay errores, saben dónde están los bandidos, los corruptos, la clase obrera sabe, lo sabe mucho y lo sabe bien. Vamos a coordinar esta idea que acaba de proponer Rosa, nombre del colectivo, para que el sistema de carnet de la patria se integre a los CPT y haya todos estos mecanismos de planificación de la producción y la satisfacción de las necesidades. Rosa, se te acaba el tiempo, Rosa. Último punto, señor presidente. Impulsar y desarrollar políticas de comunicación que incluyan el manejo e instrumentación de las redes sociales para la articulación, difusión, formación, expansión y pueden llegar la información veras objetiva y fidedigna a cada usuario garantizando la soberanía de nuestro pueblo. Realizar desde cada CPT el punto y círculo de las comunidades, servicios de salud y educación y aportar a la solución de las necesidades, ya que nosotros como Consejo Productivo de Trabajadores a veces realizamos muchas experiencias productivas y no lo sabemos entre nosotros mismos ni el pueblo lo sabe. Entonces, es importante crear esta red para hacer conocer la gestión de los trabajadores mediante su Consejo Productivo de Trabajadores en Granados con la comunidad, señor Presidente. Bueno, muy bien, excelente, aprobado. Avancemos en toda esa dirección, Rosa, te agradezco. De verdad, ideas muy claras, precisas y además con capacidad práctica. Una idea se puede medir siempre por su calidad como idea, pero también siempre hay que medir por su capacidad para cambiar la realidad. Porque lo dijo Carlos Mars por allá, Jacobo se la pasaba repitiendo las doce tesis filosóficas de Febberbach. ¿Son doce o catorce? Doce. Y la última era la tesis de Mars decía criticando a los filósofos y a los pensadores que había habido hasta entonces. Carlos Mars decía el gran Carlos Mars decía hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar la realidad de lo que se trata es de transformarla, transformar la realidad, la capacidad de acción de las ideas, de los proyectos, de los planes para transformar la realidad, para provocar cambio, para mejorar las cosas. Rosa, 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 un aplauso para Rosa. Rosa, Rosa, qué maravillosa. ¿Tú has escuchado esa canción de Sandro? Sí. Ah, esa canción era muy famosa de Sandro. Rosa, Rosa. Ahora vamos a escuchar a Nubifred, Nubifred. ¿Quién te puso ese nombre, Nubifred? Un saludo revolucionario mi presidente de esta madre venezolana, obrera venezolana, luchadora social que con mucho orgullo digo, hoy estuve formada en la segunda avanzada del Frente Francisco de Miranda por mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría y Fidel Castro. Mira, Nubifred, ¿Tú tienes dos hijos? Sí, Nubi de Nubia. ¿De qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 15. ¿15 años? Sí. Qué bella, ¿qué está estudiando? Ya quinto año. ¿Quinto año y qué quiere estudiar después? Ella quiere estudiar leyes. ¿Leyes? ¿Abogada como la madre? Así es. Ah, muy bien, pero la madre es abogada revolucionaria de la clase obrera. Nubifred, mira, Nubifred. ¿Y tienes un segundo hijo? Sí, de 11 años y quiere ser militar como mi comandante Chavo. ¡Ajale! Ya lo veo en la academia del ejército o de la guardia o de la aviación. De la armada. O de la armada. Almirante Nubifred, entonces tu primera parte del nombre es de Nubes. Un nombre compuesto mi presidente, Nubi de Nubia y Fred de Freddy. Ah, ¿Nubia? Y Freddy. Y Freddy. ¿Quién era Nubia y quién era Freddy? Mi mamá y mi papá. ¡Ajá! Oye, qué bueno. Juntaron sus dos nombres como un acto de amor por su hija, su chiquitica. ¿Tú tienes hermano? Soy única hija. Mira, vale. La consentida de la casa, Nubifred, Isabel Roja. Bueno, dime tu reflexión, pues, sobre este encuentro. ¿Cuál es el elemento principal que tú crees que este encuentro debe apuntalar hacia el futuro? Nubifred. Bueno, mi presidente, yo le voy a decir algo. Ha sido una experiencia extraordinaria estos dos días, donde se ha visto, pues, a toda la clase obrera articular, donde toda la clase obrera ha tenido experiencia desde sus empresas. Yo quiero tomarme cinco minutos para decirle que existe una empresa socialista que tiene el empoderamiento de obrero, que es la Corporación Socialista del Cemento. Traiste tu público, mira. Y quiero, para que no se me escape nada, yo lo voy a leer rapidito, mi presidente, porque es importante que el mundo sepa. Que el mundo sepa que los obreros estamos empoderados en las empresas socialistas de Venezuela. ¡Que viva la revolución proletaria! Certificación de voceros de los CPTT, juramentación del Estado Mayor de los CPTT, este realizado por nuestro ministro José Ramón Rivero, ministro del Poder Social del Trabajo. Convenio con 11 universidades para la acreditación de saberes a nuestros trabajadores obreros con máxima experiencia. Formación de nuestros trabajadores con la participación de la misión Rivas-Sucre en todas las filiales adscritas a la Corporación Socialista. Sustitución de importación en bases de cemento 100% producción nacional. Sustitución de importación de yeso, uno de nuestros aditivos principales para la elaboración del cemento extraído de nuestra cantera patado en el Estado Sucre 100% de buena calidad. Fabricación de piezas y partes mecánicas en nuestros talleres, recuperación de vehículos livianos y pesados. como somos socialistas, mi presidente, comercialización de 173% de concreto y despacho a nuestra gran misión Vivienda Venezuela para darle casa al pueblo. Hacemos cielo abierto también de venta de cemento a bajo costo para las comunidades donde participan las VCH, donde participan las comunas y todo esto es posible y todo esto es posible mi presidente en revolución. Solo en revolución el empoderamiento de la clase obrera. Y también es posible con el nuevo modelo empresarial socialista, un trabajo que venimos haciendo en equipo articulado con la Federación de los Trabajadores, los sindicatos, los CPT, los delegados de prevención en unión cívico-militar. Así pues, mi presidente, quiero decirle que estamos organizados por 56, 51, 56 CPTT a lo largo y ancho de toda la industria cementera. 51. 51. Para darle al pueblo cemento, para darle al pueblo su vivienda. Gracias, mi presidente. Un placer, Nubifrec. Bueno, te felicito, siguen adelante. Con la mayor disciplina, honestidad, capacidad de trabajo, los CPT, yo quiero tener una relación estrecha con los CPT. Fíjense ustedes en Carabobo, a pesar de que se alargó la jornada, vámonos a Huacara, en las instalaciones de cloros de Venezuela, industria recuperada por la clase obrera. Allá está Fernando Rafael Cabeza, secretario de organización del Sindicato Unido de los Trabajadores de los Productos Químicos. Ah, liderazgo sindical, obrero, del siglo 21. Un poderoso y democrático movimiento obrero y sindical. ¿Qué es lo que te iba a decir? Yo quiero que ustedes, líderes obreros, convoquen al sindicalismo internacional a que sea testigo del Congreso. Hay mucha campaña contra Venezuela en el exterior y confunden gente valiosa. Hay gente valiosa en el exterior que se confunde con tantas mentiras de Venezuela y alguna gente valiosa empieza a repetir las mentiras de Venezuela. Vayan ustedes, toquen la puerta de los centrales obreras, de todas las federaciones sindicales, de todos los movimientos populares, de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de Europa y del mundo para que venga el Congreso de los Trabajadores venezolanos y vean la verdad del poder obrero, del socialismo venezolano, vean la verdad de los CPT. Con la verdad ni ofendo ni temo, decía el gran José Gervasio Artiga. Con la verdad vamos a abrir los caminos. Le pido ese apoyito ahí. ¿Ah? Bueno. Vamos a dar el pase. Allá a Guacara, allá está Zairón Román, vocero del CPT, María Ángel Cabeza, vocera del CPT, Cabeza y Cabeza, Fernando y María Ángel, ¿son hermanos? Parece que no, no son hermanos, pero tienen el mismo apellido, Cabeza. Y Carlos Sánchez, director estadal del Ministerio del Trabajo. Adelante, ¿cómo está el trabajo en Cloros de Venezuela? Por favor, Fernando, adelante. De aquí, de la tierra importante de Carabobo, específicamente del municipio de Guacara, presidente, reciba un cordial saludo a la clase obrera comprometida en el productivo y socialista por una Venezuela mejor. De la Corporación Cloros Venezuela, presidente, quiero informarle que nosotros somos una entidad de trabajo que hace un año o 15 meses fuimos tomados por la clase obrera totalmente, estamos administrando totalmente la clase obrera, gracias al apoyo en su momento del ministro Eduardo Piñate y de su equipo, la viceministra Giovanna Santelí y bueno, el Ministerio de Industria con el apoyo también del ministro Arreaza, hoy con el ministro Villomonte, también con el ministro Ramón, Ramón Rivero, bueno, aquí estamos hace 15 meses, tomamos la clase obrera, conjuntamente con nuestras organizaciones sociales, llámese CPT, sindicato, delegados de prevención y la masa trabajadora, nos comprometimos en sacar adelante esta empresa y aquí estamos luchando por esta empresa, estamos dando resultados, presidente, cuando nosotros llegamos aquí, teníamos una producción de 9 mil cajas, hoy vamos por 20 mil cajas y rumbo a las 30 mil y en un futuro vamos a llegar a las 40 mil cajas de producción, hoy podemos decir que se vendían 15 mil cajas mes, hoy estamos llegando con 26 mil cajas mes, me dirá usted, bueno, la cuenta no me dan, sí le dan, presidente, porque tenemos tres empresas, porque cuando llegamos nosotros con esta nueva gestión de la clase obrera, teníamos una empresa con el 60% quemada y con el empeño de nuestros compañeros, con el empeño de nuestros trabajadores, nos metimos en esa empresa, hoy la tenemos produciendo, estamos produciendo la esponja de lana, la famoso brillo que todo el mundo conoce, todas las madres venezolanas conocen en este país y estamos produciendo brillo, comenzamos la producción de Venezuela a los tres meses de gestión, presidente, con la clase obrera, con los compañeros de trabajo, porque somos todos trabajadores, no tenemos diferencia de clase, somos compañeros todos y estamos luchando, comenzamos la producción del mistolín, que es un producto esencial para la lucha contra el COVID, igual que el cloroneve y estamos apoyando en la parte social a todos los entes del Estado que hacen vida, llámese defensa civil, bomberos, alcaldía, para que el cloroneve esté y el mistolín esté en nuestros hospitales para la desinfección y la lucha contra el COVID, además de eso, presidente, hemos logrado avanzar en materia de distribución para que cada hogar tenga este producto en su hogar, nosotros comenzamos, habían dos estados nada más, ahorita solamente nos faltan tres estados, ya estamos haciendo las gestiones, llevamos de 12 distribuidores a nivel nacional a 27 distribuidores a nivel nacional y hoy llegamos a cada familia venezolana, porque los estados que no lo estamos entendiendo directamente, tenemos distribuidores que nos hacen la distribución en esos estados y estamos progresando, presidente, estamos mejorando cada día más, es verdad, nos hace falta todavía avanzar, todavía tenemos unas cuestiones que no nos dan, pero aquí estamos, la clase obrera, usted no se equivoca, presidente, cuando usted decide este plan que nos está llamando a nosotros a una nueva gestión socialista, a una nueva gestión de la clase obrera, no se equivoca, aquí estamos, lo demostramos, la gente de Cloros Neve, la gente de la Corporación Cloros Neve, tanto aquí en Huacara como las sedes que tenemos en Santa Lucía, que tenemos dos plantas, la planta que recuperamos de lana de brillo, que estamos ahorita luchando con ella, ya la llevamos totalmente recuperada, tuvimos la visita en su momento del ministro Arriaza y nos hizo un contacto con la CDG para conseguir el alambrón que nos hacía falta, ahí estamos luchando con eso, estamos dando el resultado, presidente, y le digo, no se equivoca con la clase obrera, así como nos llamaba el cantor del pueblo que usted nos lo recordó antes, comenzando la locución, llamemos al obrero de la fábrica, busquemos al obrero de la fábrica, porque ahí está el éxito de esta revolución, de esta decisión que tomamos, las 3R, punto net, ahí está el modelo de gestión que necesitamos todos en la fábrica, adelante, presidente. La clase obrera, se equivocan los que no confían en la clase obrera, y yo no confío de la boca para afuera, confío del corazón, de la vida, de mi trayectoria, de mis sueños, de mis sentimientos más profundos, creo en la clase obrera, creo en mis compañeros, porque no estoy creyendo una clase obrera extraña a mí, estoy creyendo en mis compañeros y mis compañeras de trabajo, son mis compañeros de trabajo, creo en su capacidad, creo en su sentimiento, y tenemos nosotros, mira, tremendo trabajo que tenemos, tremendo trabajo, y todo el consejo de ministro, señora vicepresidenta, atención, señora vicepresidenta del Cieloína Rodríguez Gómez, todo el consejo de vicepresidente, todo el consejo de ministro, tiene que ponerse al servicio de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadoras, todo el consejo de ministro, al servicio de la solución de los temas productivos de los CPT. Así, así, así que se gobierna, así, así, así que se gobierna, así, como decía Rosa, como decía Nubifred, como dice Fernando, ¿ah?, ustedes lo dicen y tienen razón, los CPT son revolución, ¿ah?, vamos a, cuánto apoyo le hace falta, tuvo que llegar a Riaza para hacer el contacto con la CBG, ¿y por qué la CBG no hizo contacto con ellos antes? ¿por qué no le atendieron el teléfono antes? confío en ti, José Gregorio, José Gregorio, te pido, por los CPT, José Gregorio, concéntrate, en la gran industria, en la mediana industria, pero que los CPT tengan en ti todos los días un problema resuelto, dos problemas resueltos, tres problemas resueltos, y tú me escribes, José Gregorio tiene una ventaja, él es un ministro que acaba de llegar, tiene un mes apenas como ministro, pero él tiene una ventaja, que él me escribe, él me informa todos los días todo lo que hace, todos los días, yo quiero felicitarlo por eso, porque él me escribe todos los días, fui a tal sitio, el problema tal, yo le digo, resuélvelo así, haz tal cosa, presidente, puedo hacer esto, esto, hazlo, presidente, hace falta un recurso para esto, aprobado, tenemos que revolucionar el ritmo de toma de decisiones, tenemos que revolucionar el ritmo de soluciones a los problemas productivos, tenemos que revolucionar el ritmo de crecimiento en la producción de bienes y servicios y de riquezas para el país, comprometidos, mira, tenemos el poder, José Gregorio, ¿qué edad tienes tú, José Gregorio? Saludo, presidente, 48 años. Bueno, un muchacho, pues, hace 30 años cuando el 4 de febrero tenías 18 años, ¿qué me dices tú de los nuevos mecanismos de apoyo a los CPT que está proponiendo la clase obrera? José Gregorio. Sí, presidente, sí, presidente, nosotros hemos venido conversando acerca de la posibilidad de dar apoyo desde el punto de vista financiero, ¿no? Hay una cosa bien importante, el Che Guevara hablaba de que había que actuar en dos líneas de acción, la socialización de los medios de producción y una nueva actitud hacia el trabajo, ¿no? el Che Guevara hablaba de una nueva actitud y, permiso, y cuando hablaba de una nueva actitud no solamente hablaba del trabajo voluntario, sino él hablaba de una nueva actitud frente a la empresa y ahorita cuando nosotros nos reunimos con los trabajadores en los distintos espacios productivos, uno ve esa nueva actitud gracias al Consejo Productivo de Trabajadores cuando los trabajadores hacen propuestas para resolver los problemas asociados a la producción, antes uno llegaba y únicamente se escuchaban los problemas reivindicativos, ahora uno llega y uno dice, mire, ministro, si por ejemplo nosotros reparamos, ahora me decían los compañeros de briqueta, ¿dónde están los compañeros de la briqueta? aquí, me decían, si nosotros reparamos una de las alas, tal, nosotros vamos a incrementar la capacidad de producción de la briqueta, por ejemplo, la Corporación Socialista de Cemento decía ahorita que han sustituido el yeso, 100% nacional porque nos vimos enfrentando ese bloqueo no pudimos acceder al yeso lo sustituimos en la CBG estamos haciendo lo mismo con cuatro rubros bien importantes que nos va a ayudar a mejorar el costo de producción de todos los productos en el caso de aluminio acero, etcétera y usted recientemente presidente aprobó la reducción del encaje legal de 85% a un 73% ahí tenemos nosotros una posibilidad no creo que haga falta crear un nuevo fondo creo que tenemos los mecanismos para dar el crédito y ahora tenemos junto al ministro Ramón Rivero buscar el mecanismo legal para que ese dinero le llegue cuanto antes a los CPT y puedan con ese dinero fortalecer los procesos productivos e incrementar la producción de toda la empresa bueno hay que crear un mecanismo de trabajo eficiente para apoyar a todos los CPT apoyarlos con asesoría administrativa apoyarlos con asesoría e innovación tecnológica apoyarlos con materia prima apoyarlos con financiamiento apoyarlos integralmente hagan ustedes el modelo tú citabas al Che el Che creó el sistema presupuestario y nosotros en buena medida estamos desarrollando una idea parecida del sistema presupuestario con la CPT y nosotros tenemos músculo fuerte tecnológico en materia prima Venezuela tiene con qué pero bastante con qué para nosotros crecer en producción para resolver la materia prima y tenemos con qué para meterle platica también financiamiento inversión para el crecimiento buena jornada José Gregorio José Gregorio encomiendo en tus manos a los CPT todos los días todos los días atiende 10 o 20 temas me consulta y vamos aquí conversadito resolviendo temas resolviendo problemas José Ramón Rivero quiere hablar tiene la palabra José Ramón Rivero gracias presidente rivero concejal rivero concejal puede ser concejal vale tiene los votos aquí en la Yaguara por lo menos tengo los votos muchas gracias presidente de verdad que estamos muy emocionados por toda la forma que se ha desarrollado este evento por todo el evento que tuvimos fue parte de los debates que hemos desarrollado y yo le quería pedir que que permitiera que nosotros como Ministerio de Trabajo trabajáramos con el Ministerio de Industria con José Gregorio Biomorgi que se ha convertido en mi nuevo mejor amigo para todo el tema excelente para todo este tema que tiene que ver con la atención a los CPT creo que nosotros como ente rector y en el caso de industria como lo que corresponde a la a la parte de la resolución de las dificultades que siempre se nos van a presentar jugaríamos un papel extraordinario junto con la clase obrera organizada que sin lugar a la menor duda el movimiento sindical venezolano ha contribuido a la consolidación de los CPT entonces tenemos como un triángulo virtuoso que nos permitiría avanzar en eso y por supuesto en lo que sin lugar a la menor duda es nuestro mayor reto en este momento nuestro reto histórico es la construcción del socialismo la clase obrera en lo productivo en tanto y en cuanto la guerra económica ha atacado a la producción del país la clase obrera se constituye en la primera línea de defensa en lo productivo de la patria y hasta ahora podemos decir con muchísima satisfacción que hemos venido ganando esa batalla y tenemos que ganarla de manera estratégica para garantizar lo que usted nos ha planteado de la irreversibilidad del socialismo al 2030 es un compromiso presidente y lo digo de parte de mis hermanos de clase que es un compromiso que la clase obrera va a asumir y lo está asumiendo y lo estamos ganando con cada tonelada de acero presidente con cada tonelada de aluminio con cada tonelada de alimentos de briqueta con cada tonelada de lo que producimos de manera cotidiana en el país como café estamos derrotando en los hechos y en lo concreto al imperialismo norteamericano y en su cerco económico y estamos demostrando que no nos van a derrotar que continuaremos venciendo y garantizaremos por la vía de la producción la base material para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para además ir construyendo un sistema nacional de producción de bienes y servicios y de justa distribución es la construcción de la base material para que podamos efectivamente con la base espiritual del pueblo venezolano trascender y ganar en forma estratégica esta guerra económica presidente ganar ganar crecer crecer avanzar bueno tener los los mecanismos virtuosos y tener en el uno por diez del buen gobierno acabo de decir vamos a tener un equipo especial donde esté José Gregorio José Ramón donde esté el Estado Mayor de los CPT para atender en tiempo real por el uno por diez en el Palacio Presidencial de Miraflores directo allí tener el centro de atención y apoyo a los dos mil quinientos cincuenta y cinco CPT uno por uno en el propio Palacio de Miraflores como parte del uno por diez del buen gobierno ahí vamos a tener el equipo y a diario ustedes me tienen que reportar pero yo los voy a fastidiar pero bien fastidiado caso por caso que me llamen de cada CPT José Ramón José Gregorio me acaba de llamar el CPT de la briqueta tal en Ciudad Bolívar que quedaron en enviarle tal cosa y no se lo enviaron hazme el favor y me resuelve el uno por diez viene el uno por diez del buen gobierno donde el pueblo va a tener conexión directa con el Palacio Presidencial y la búsqueda de soluciones en tiempo real de los problemas de los temas bueno ya estaba en Huacara con Mistolín 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 al sucio le pone fin son las marcas famosas de mi época Café Fama de América el mejor café Mistolín que al sucio le pone fin Neves para blanquear su ropa Silita usa Neves desde Carabobo ayúdenlo porque yo veo en lo que dijo Fernando yo leo detrás de las palabras yo puedo interpretar inclusive el tono de la voz y Fernando está pidiendo apoyo apoyo casi a gritos me lo llaman y me lo apoyan y le resuelven los problemas que tiene para incrementar la producción en las distintas plantas que tiene cloros de Venezuela producir Mistolín producir brillo producir Neves desde Mistolín desde Café Fama de América con los 2.555 CPT le digo que he vivido una tarde feliz tarde de clase obrera tarde de revolución socialista y vamos a despedirnos con el canto del cantor del pueblo Alí Primera la siembra del cantor muchas gracias Venezuela clase obrera de Venezuela adelante al combate a la batalla y a la victoria hasta la victoria siempre me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de Montcoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de Montcoy San Benito échate un paro y canta con alegría que en Montcoy no está por ella de ser por la vida San Benito échate un paro y canta con alegría que en Montcoy no está por ella de ser por la vida ¡Vámonos, pavocono, vámonos, pavocono, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, mamacarras, vámonos, montaña arriba. Vámonos, salvajil, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, mamacarras, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, mamacarras, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, mamacarras, vámonos, vámonos, vámonos. Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta es decir la tierra misma. De Cimancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Cimancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos las palmas arriba! ¡Por los CPT! ¡Voy para allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defenderla pues. Entonces el juez de la puerta en el valle del Montvoy. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defenderla puerta en el valle del Montvoy. Voy, 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 voy. Así culmina el tercer encuentro nacional con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación de Venezolana de Televisión en Minutos, la emisión estelar de La Noticia.